Hola, no les pregunto cómo les va. Acabo de volver de la cancha con un veneno, con un veneno, la putísima madre que lo parió. Es imposible así, loco, es imposible. Vos haces todo el esfuerzo, el equipo hace un señor partido, está ordenado, jugás compacto, cambias el esquema y te sale bien, haces un golazo para ponerte arriba enfrentando a uno de los mejores equipos de América con un presupuesto que es 10 veces el que tenés vos y te patean un pif y te haces el gol solo. Te haces el gol solo otra vez, Altamirano. Te tiembla todo, te tiemblan las manos, te tiemblan los pies con la pelota que tiraste el otro día al córner. ¿Hasta cuándo? Déjense de romper las pelotas y miren que yo les digo que está pasando un mal momento. Bueno, no se puede, con un arquero así no se puede, no se puede aspirar a nada. No va a ganar la libertadora, a pasar esta llave, no se puede aspirar a nada. Ojalá me tape la boca, definamos por penal en Brasil y resulta que el tipo termine siendo figura. Pero tienen que pedirle perdón a Batalla y ir a buscarlo ya. Pídenle perdón por haber declarado pelotudeces cuando dijeron que iban a pagarle más de lo que iba a ganar en España. Todas cuestiones que le hicieron enojar, páguenle la deuda y vayan a buscarlo, que no tiene lugar en River. Porque así no se puede, no se puede. Y encima es capitán. Y encima de todo, encima de todo es capitán. Hoy te patearon un solo tiro al arco en todo el partido. Tiros efectivos al arco de Atlético Mineiro, uno, o en realidad dos. Porque uno, el tirito, y la quiere embolsar. Si vos estás cagado encima, no podés tratar de embolsar la pelota. Tenés que sacarle un costado. Es una pelota que saco yo. Es una pelota que saco yo. Entonces no se puede, no se puede creer, loco, lo del arquero. Porque San Lorenzo, San Lorenzo había jugado bien y esta copa, esta copa de mierda no te perdona. Y lo sabemos, acá no te perdona nadie. Porque este equipo, en condiciones normales, y aún con el mercado de paz este que hicieron. Donde trajeron dos tipos que están en condiciones de jugar. Y le van a dar mucho a San Lorenzo, que son tripico y real, y que hoy otra vez volvieron a estar entre los mejores. Al margen de los laterales. Porque hoy dieron la cara, unos cuantos dieron la cara por San Lorenzo. Tuvimos un montón, un montón de puntos altos. Pero si vos tenés puntos altos y jugás sin arquero, es imposible. Porque después te agarra terror. Porque incluso, cuando San Lorenzo estaba, no le digo que estaba para el 2 a 0. Porque no estaba para el 2 a 0. Pero lo estábamos jugando en terreno de ellos el segundo tiempo. Y cuando te hacen el gol, vos entrás en un barullo que, por suerte, no estaban finos ellos. Porque no te patearon ni media distancia. Porque nos rompimos el culo en el medio. Porque sirvió esto de poner un volante más. Que era algo que le reclamábamos a Romagnoli. Pero yo me imagino, yo me pongo en la piel de todo. Pero principalmente en la piel de los hinchas, locos. Que estamos cansados de comer mierda. Y esperamos 5 años para volver a jugar una instancia como esta de Copa Libertadores. Un octavo de final. Y hacemos el sacrificio. Y vamos a la cancha. Y no gana nunca. Y vamos a la cancha. Y estamos. Y la llenamos. Y cantamos del minuto 0 al minuto 95. Y a vos, de un lateral, te hacen este gol, hermano. Dejate de joder. Yo puedo entender que cualquiera se equivoque. Lo que pasa es que este muchacho se viene equivocando muy seguido. Son muchos los puntos que San Lorenzo dejó en el camino por cagadas o por malas reacciones de Altamirano. Sin ir más lejos, el otro día perdiste y hoy lo ganaste por él. Después yo no sé qué hubiese pasado si el Atlético Mineiro no llegaba al empate en esa jugada. Pero por cómo estaba el partido. Estaba más para una contra de San Lorenzo. Tenía bien a los dos de arriba. Estaba recontra picante Real y que volvió a jugar un muy buen partido. Esta vez Cuello sí funcionó de nueve. Haz un golón. Porque muchos van a decir, no, todo mérito de Real y que recupera. Tiene una bicicleta de borda con su pierna inhábil. Tira el centro. Sí, se la tiene que poner en la cabeza. Pero el nueve tiene que llegar y colocarla contra pierna del arquero en un lugar inatajable. Bueno. Y veníamos bien. Y veníamos bien. Y Remedis se rompe el culo. Y se infiltra para jugar. Y vos te haces el gol. Y vos te haces el gol solo. No quiero hacer una carnicería, pero me cuesta. Yo no digo que el tambien no tenga que atajar más. ¿Saben por qué? Porque el suplente es Chilagome. Pero bueno, ahí se equivocaron. Se equivocaron. Se equivocaron tremendamente. En el mercado de pases. En el primero. Digo, con todas las cosas que ya sabemos que se equivocaron. Bueno, era muy fácil para dónde tenía que ir. Para dónde tenían que apuntar. Pero bueno. Dentro de esta noche horrible. En cuanto al resultado. Yo me quedo con algunas cuestiones. Me quedo con el orden que tuvo San Lorenzo. Me quedo con la actitud que tuvo San Lorenzo. Me quedo con el enorme partido de los pibes. De los dos laterales fundamentalmente. Los dos laterales. Y Sosa que entró en el segundo tiempo. También me gustó. Pero los dos laterales fue súper lativo. Sobre todo lo de Arias. Pero bien los dos. Y va a estirar un centro recontra picante también al final. Que le pifia cuello abajo del arco. Pero San Lorenzo terminó con lo poco que tenía. Y con un equipo fundido. Metiéndolo contra el arco a Atlético Mineiro. No está terminada la serie. No está terminada la serie. Y ese es el primer mensaje que les quiero bajar. Digo. No es que San Lorenzo lo perdió. Si era un partido que teníamos que haberlo ganado. Y no lo ganamos. Bueno. Ahora hay que ir a Brasil. Tratar de ganarlo. Y si no empatarlo. Y ver si podemos pasar por penales. Digo. No está perdida. Y un gol podemos hacer. Entonces vamos con fe. Más allá de todo el contexto de mierda que nos rodea. Ahora. Lo otro es. Tienen cinco días para recuperarse para el partido contra Boca. El próximo partido es el más importante. No hay que pensar en la revancha con Mineiro antes de jugar contra Boca. Yo entiendo que el Pipi pueda tocar a algunos jugadores. Pero siete de los que jugar hoy tienen que estar. Tienen que estar. Tienen que estar. Y después ves cómo lo recuperás en 53 horas. No importa. Porque no te podés quedar sin absolutamente nada. Vamos a la bombonera con lo mejor. Pero bueno. Tremendo. Tremendo realmente lo de esta noche. Porque no te sale nunca. Vos con un poquito de liga. En realidad no es liga. Porque si el arquero se lo huele solo. Eso no es liga. Pero sinceramente. Y no por querer justificar a nadie. Porque el Pipi Romagnoli ha cometido errores. Me parece que no le veo errores hoy. Alguno me podrá decir. Y no sé. Qué sé yo. No entró tan bien Bustos. Bustos ejecutó más la dos pelotas parada que tuvo para. Pero después la verdad que los cambios estuvieron bien. Remedio estaba para aguantar un tiempo. Por eso salió. Sorprendió con su mando más volante. Con Leguizamón casi en posición de 8. Porque Leguizamón no atacó. Y le dio una mano a Arias. Pero es un equipo que no liga nunca. Y yo entiendo que dentro de todas las cagadas que se mandaron los dirigentes. De los errores que cometió Romagnoli. Porque el otro día sí cometió errores contra Atlético Tucumán. Lo que tiene que hacer es... Busquen una bruja. Loco. A Sarmiento le tendría que haber ganado San Lorenzo. A Lanú le tendría que haber ganado. A Atlético Tucumán era imposible perderlo. Ese partido le tendría que haber ganado antes. Le tendría que haber abierto el resultado. Bueno. Por favor. Hagan algo. Yo entiendo que las brujas no existen. Pero que las hay, las hay. Pero estoy absolutamente convencido. Hagan algo porque aparte de las mil cagadas están engualichados. De verdad les digo. Esperen que me van llegando acá algunos... Algunos mensajes. Por favor. Por favor. Ay Dios. Si yo reproduzco el mensaje que me mandaron recién hablando de Altamirano. No... Uy mirá lo que es el pelo papito. Bueno. Y mañana a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana arriba. Ahí voy a ir con los... Voy a ir con los puntajes. Déjenme ustedes sus... Sus sensaciones. Pero... Pero bueno. Realmente... Realmente un... Un golpazo por cómo... Por cómo se dio el partido. De hecho lo declaró Milito en conferencia de prensa. Ni los puntajes. Bueno. Y va a haber una carnicería. Sí que querés. Que dijo que lo mejor de esta noche fue el resultado. Que tuvo mala pelota Mineiro. Pero fue una tendencia boba. Sin atacar. No le pudo entrar por ningún lado a San Lorenzo. Nos entraron con ese tirito. Y el otro que va a tratar de embolsarla. Le tiembla todo el cuerpo. Porque juega cagado encima con pañales. Y la quiere embolsar. Sácala. Sácala para el costado. Y dejate de romper la bola. No era... Bueno. Ya está. Ya está. Vamos con los... Vamos con los puntajes de San Lorenzo. Les agradezco a los que se suscriben al canal. A ver el Pipi. Sí. Arias, primer partido de Copa. Báez, primer partido de Copa. Sosa, primer partido de Copa. Y tiene... La verdad es que tiene razón. Digo. Porque son los tres justos que destaque. ¿No? Está hablando el Pipi en conferencia. Pero... Pero bueno. Más allá del sin sabor. Me quedo con eso... Me quedo con eso... Con eso positivo. Digo. Los pibes de San Lorenzo dieron la talla a todo. Cuello que venía de jugar mal el otro día. Sobre todo de nueve. Después de extremo mejoró. Hoy se la recontra bancó. Y en... Y lleva... Tres goles... Tres goles en Copa en cinco partidos lleva Cuello. Bueno. Como para... Como para ponerlo... Para ponerlo en contexto. Bueno. Altamirano. Altamirano. Altamirano... Yo no sé si puse ceros en la historia de este canal. Pero... Pero bueno. Podríamos... Podríamos inaugurarlos hoy. Realmente. Un tipo que... Un tipo al que no le patean al arco. Y se hace... Un solo tiro y te hacen el gol. Y era un tirito que... Ponías las manos así y las sacabas, hermano. Sin arquero... Sin arquero es imposible. Es imposible jugar al fútbol. No, no te puede... No te puede... No te puede ir bien. Si vos no tenés un buen arquero. Y el arquero de San Lorenzo está atravesando. No conozco toda su carrera. Pero desde que yo lo vi en... Por lo menos en patronato. Es el peor momento. Es el peor momento en su carrera. Yo no sé si tiene que atajar otro. Tiene la fortuna de que tiene el Chiragome atrás. Pero... Pero es vergonzoso. Bueno. Uno para... Uno para... Para el Tamirano. Ahora a mí Arias jugó un gran partido. Un señor partido jugó... Jugó Arias. Vieron que después suben las estadísticas. Primero en intercepciones. Primero en duelo ganado. Fue primero en todo. Primero en entradas. Primero en todo. Fue Arias. Que para mí es... Una de las dos grandes figuras de San Lorenzo en la noche. Después van a decir... Che, pero empataste uno a uno. Y vos le estás poniendo un ocho a un lateral por... A un lateral por derecha. Si un pibe que tiene 18 años. No lo gambetearon una vez. No lo gambetearon a Arias. Ni una vez. Entiendo que Leguizamón también lo ayudó. Bueno. Ocho para... Ocho para el pibe. Seguimos. Luján. Luján... No me terminó de convencer el partido de Luján. Lo vi pifiar. Algún rechazo. Alguna pelota que era para rechazar bastante más fácil. Cinco. Cinco para él. Que como venía jugando Luján. De tener un cinco. Pero tiene que salir a... A tocar corneta. A tocar bocina. Realmente. Porque venía muy bajo. Bueno. Para el próximo partido recuperaremos a... A Romagna. Que es un puntal en la... En la defensa. Campi 6. Un punto por encima de su compañero de saga. Correcto. El problema de Campi es cuando tiene que salir... Muchas veces que tiene que salir... Jugando. Cuando... Cuando la jugada nace con Campi. Y son muchos los pelotazos sin sentido. Pero bueno. Ya sabemos. El otro lateral de San Lorenzo. Baez. Muy... Muy bien también. Un puntito por debajo de Arias. Pero partido de siete puntos. Hizo que no extrañemos a Braida. Imagínense el partido que habrá jugado Baez. La única... La única... Macán es esa en la que se levanta. Que hace la falta. Pero después tiran el tiro libre. Bueno. De ahí viene el lateral del gol. Pero el lateral no es culpa. No es culpa de él. Es un lateral. Es una segunda jugada. Llega al fondo. En la que le pone Irala. Y mete el centro atrás. Que no llega a definir. Cuello. Siete puntos. Remedy. Seis. Por ahí era para cinco. Pero le destaco el esfuerzo de haber jugado 45 minutos. Cuando no estaba en condiciones de jugar. En cualquier otro contexto. El pibe no hubiese estado. En el partido no tenía el peso que tenía el partido de hoy. Seis. Seis para él. Tripicchio de vuelta. Muy bien. Tripicchio bien. Y con los partidos que está teniendo Arias. Tripicchio va a tener que jugar ahí en la mitad. Porque aparte donde juega Tripicchio lo hace bien. Tal vez un poco impreciso con la pelota. En algunas. Pero viene la recuperación. Siempre bien ordenado. A veces rompiendo línea. A mí me gustó mucho el partido de Tripicchio. Después van tres partidos. ¿No? Del tres. Cuatro partidos. De él en el club. Pero hasta acá. Enorme refuerzo de San Lorenzo. Vamos. Como contamos la mala. Esta conté mola como buena. Enorme refuerzo. Seis puntos para. Para él. Irala. Irala. Alternó buenas y malas. A veces. A veces. Pisa. Pisa de más. Pisa de más la pelota. Pero la verdad que. Una máquina. Una máquina de correr. El pibe. No. 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 No desentonó. No desentonó. Irala. Y yo lo venía. Lo venía viendo. A mesetado. Para mí jugó un partido de seis. Cinco puntos. Le pongo un cinco. Pero jugó. O seis puntos. Seis puntos para. Seis puntos para él. Correcto partido. Todo el medio campo de San Lorenzo jugó en líneas generales bien. Lo mismo para Sosa que lo puntuvo ahora. Entró después para jugar en los segundos 45 minutos. Pero también otro pibe que tiene 19 años. 19 años. Ningún partido de arranque en San Lorenzo. Y dio también la talla. Digo. Hay. En esta noche de mierda. Hay algunas buenas. Hay algunas buenas noticias. Que son. Que son estos. Que son estos pibes. Que después habrá que saber llevarlos. Que habrá que no rematarlos. Ante el primer postor. Porque te van a venir a buscar. Porque saben que estás hecho mierda. Pero por favor. Defendamos el patrimonio de. Defendamos el patrimonio de San Lorenzo con estos pibes. Que pintan todo muy bien. Leguizamón. Leguizamón. Arañando el 5. ¿Saben por qué? Porque jugó de 8. Jugó sacrificado. A dar una mano. Yo lo miraba y le planteé. Siempre te quedé el coboteando. Para ver si le pasaba. Si le pasaba el lateral. Tácticamente cumplió. Después no pudo pesar en ataque. Que es lo que tiene que hacer Legu. Que es lo mejor que tiene él. Agarrar. A veces agachar la cabeza. Sin pensar demasiado. Y irse para. Irse para arriba. Pero bueno. Arañando. Arañando los 5 puntos. Leguizamón. Por el. Por el. El esfuerzo táctico que hizo. Que fue importante. Para que Arias. Haga el partido. Que terminó. Que terminó haciendo. Quienes me quedan. Real. Real. Jugó. Jugó bien. Jugó mejor. Hasta que. En un momento. Lo tienen que. Que lo mandan a calentar. Creo que a Bombergar. Que lo asisten a Real. No sé. Si fue que pisó mal. Si fue una patada. A partir de ahí. Bajó. Bajó un poco. Los primeros minutos de Real. Y fueron. Excepcionales. El. 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 Gol. Es el. 70% de él. Después hay una muy buena definición de cuello. Pero es enorme. La jugada que hace. Cómo tira. Cómo tira. Recupera. Tira la bicicleta. Mete. Mete el centro con pierna cambiada. Es un. Es un golón. Y tiene mucho mérito. Tiene una en el segundo tiempo. Que se la lleva contra la raya. Y termina definiendo de derecha. Y se le va. Se le va abierta. Es un partido de. 6 puntos. 6 puntos. 6. 7 puntos. Para. Para. Cuello. A mí me gustó. Cuello. A mí me gustó mucho. En alguna. Para él no tomó una buena decisión. Hay una. Que tiene. Que entrando. Ya con el partido 1 a 1. Entrando al área. Tiene para definir. Y termina pateando. Pateando. Pateando mal. Pateando mal. Tratando de dar el pase. Después. En la siguiente. Patea mal. Pero. Se fajó con todo. Corrió. Corrió a todo. Corrió al arquero. Corrió a los defensores. Hoy. Hoy pudo pivotear con. Con mayor criterio. Hace el gol. Mano le podés. Mano le podés pedir. Mano le podés pedir. Sinceramente. Para mí. 7 puntos para. 7 puntos para. Cuello. Es un muy buen partido. Del centro delantero. Que eligió hoy Romagnoli. Imagínense lo mal que estarán también. Bruera y Bombergar. Para que. En un partido donde vos tenías que ganar. Y que en los últimos minutos. Tiraste un par de centros. Ni siquiera optar por ponerlos. Digo. Al Pipi Romagnoli. Lo tiraron al muere. Con sus errores. Con todas las cuestiones. Del Pipi. Lo vuelvo a aclarar siempre. Pero. Lo tiraron al muere. Porque le trajeron muchos jugadores. Que no están para jugar. Los jugadores que a él. Que a él le trajeron. Que están para jugar. Los ensambló perfectos en el equipo. Que son Tripicchio. Y. Y Reali. Bueno. Ellos van. Cuando. Cuando estén para jugar. Vamos a ver. Que es del futuro. Que es del futuro del técnico. Lo cual sería. Sería un cagadón. Pero bueno. Trajeron para. Ir a buscar la Copa Libertadora. De tipos que no están en condiciones de. Hoy de ponerse la camiseta de San Lorenzo. Veremos. Veremos más adelante. Bueno. El perro. Jugó un ratito. No lo voy a. No lo voy a calificar. Al terno. Al terno. Sí. Mala. El perrito también. No. 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 No fue. Claramente. No fue la llave que necesitaba San Lorenzo. Pero. Pero bueno. Y después. No sé. Quien más ya entró. Bueno. Ya de gustos. Algo les. Algo les dije. No. No terminó de agotar todas las variantes. El. El Pipi. Dos cosas que le dije. Tres cosas le dije. La serie no está terminada. Vamos con. Vamos con lo que nos quede. A pelearle a Brasil. Titulares contra Boca. No se puede regalar nada. Pídale perdón a Batalla. Y vayan a buscarlo. Déjense de romper las pelotas. Traigan. Traigan un arquero que sea dueño del equipo. Y que encontró en San Lorenzo su lugar en el mundo. Hay que. Hay que ser. Hay que ser champón. Para. Para no verla y. Y. Y equivocarse de esa manera. Porque de última. De última eran los dos. Pero digo. Vos con batalla. Con batalla tenías arquero. Hace un año y medio. Un año y medio rompiéndola. Tenía en San Lorenzo. Y. Y fueron por el otro lado. Dios mío. Bueno. Hasta acá llegamos. Gracias por el aguante. Y nos vemos. Chau chau. Chau chau.